Un Dios salvaje es el nombre de la obra de Teatro Caja Negra que se ha presentado en el Teatro José Francisco Saive. La puesta en escena es una sátira a las relaciones sentimentales y de pareja, además para la vida, porque en ella se muestran los cambios de humor y emoción del ser humano. La obra llegó a San Pedro Sula gracias a la gestión de la Alianza Francesa de San Pedro Sula y la Embajada de Francia en Tegucigalpa. El teatro estuvo abarrotado de gente que llegó a admirar la obra y salió encantada con esta interesante y muy contemporánea historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!